Para comenzar con el tutorial como poner un formulario de contacto en tu blog o página de blogger acceso a tu cuenta de blogger, doy por descontado que ya puedes acceder a tu cuenta de blogger en este caso voy a seleccionar el blog en donde deseo colocar el formulario de contacto voy a ubicarme en la parte superior izquierda y en este caso nos muestra todos los blogs o los blogs más recientes yo voy a seleccionar este blog, Blogger de Marketing Digital 2.0 y voy a ir a la opción que dice ver blog y como puedes observar es un blog que he realizado en anteriores videotutoriales como puedes aquí observar y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agregar una nueva página voy a ir aquí al menú de la parte izquierda donde dice páginas y voy a agregar una nueva página página nueva y aquí voy a colocar contacto aquí puedo colocar un texto si es que yo lo deseo en este caso voy a colocar escríbanos escríbanos y le responderemos a la brevedad posible punto muchas gracias punto aquí voy a hacer con tilde listo y aquí le voy a aumentar a grande poner en este caso dos puntos y luego publicar actualizamos en este caso nos muestra la página de contacto porque hay que ir a diseño aquí nos muestra las páginas editar y voy a agregar la página de contacto listo guardar ahora bien guardar disposición si no se muestra esta página de contacto voy a añadir un gadget y aquí nos muestra varias opciones de gadgets y voy donde dice páginas aquí y aquí nos muestra la opción de agregar los enlaces como puedes observar y luego guardar de la misma forma como yo he añadido el gadget de páginas en este caso no lo voy a hacer porque ya se encuentra listo ahí está añades el gadget seleccionas páginas y seleccionas todas las páginas que tú has creado aquí puedes tú cambiar la posición yo lo voy a dejar telecomo está y luego clic en guardar luego guardar disposición actualizamos y nos muestra la página de contacto pero no nos muestra el formulario que vamos a hacer abrimos una nueva pestaña recuerda que me encuentro Google Chrome y voy aquí a la opción de aplicaciones de Google y luego voy a Drive si no se muestra en esta parte voy a más y se mostrará Drive yo voy aquí a Drive esperamos unos segundos y se muestra nuestra cuenta de Google Drive voy a nuevo y luego voy a más nuevo más y formulario de Google nuevo más y formulario de Google abro y aquí voy a colocar contacto o contáctenos como tú quieras en este caso entendido voy a colocar aquí contacto listo descripción del formulario voy a colocar lo mismo que está aquí para acelerar el tutorial selecciono clic derecho copiar o control C y lo pego y aquí voy a colocar lo de siempre voy a colocar aquí nombres o nombre completo listo respuesta corta obligatorio duplicar aquí a la izquierda de eliminar y aquí voy a colocar correo electrónico correo electrónico listo aquí dice habilitar la configuración de recubilación en este caso no lo voy a hacer y dice respuesta corta aquí está obligatorio duplicar y aquí voy a colocar lo que viene a ser celular celular listo listo en este caso celular y dice la validación que es un número etcétera si es un número y lo valido como un número también texto de real personalizado voy a colocar coloque un número válido listo aquí está vamos a ver número válido duplicamos y aquí voy a colocar mensaje aquí puedo colocar web si es que deseo yo voy a colocar solamente mensaje y voy a seleccionar el párrafo aquí no vamos a traer las opciones respuesta corta párrafo selección múltiple pero yo voy a seleccionar párrafo porque lo que estamos realizando es un formulario de contacto luego que sea obligatorio todos los campos son obligatorios puedes cambiar el orden si es que deseas yo lo voy a dejar tal y como está y aquí voy a presionar clic aquí en configuración aquí si yo deseo puedo enviar el formulario de contacto en este caso no lo voy a hacer puedes cambiar o personalizar tu formulario de contacto color de fondo puedes elegir una cabecera si es que deseas la cabecera aquí está y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a ir aquí donde dice configuración y aquí nos muestra varias opciones recopilar direcciones de correo electrónico y varias opciones y más que en este caso no son necesarias mensaje de confirmación voy a colocar se ha contactado correctamente en la brevedad le responderemos muchas gracias este es el mensaje de confirmación cuando se contacten en tu formulario de contacto clic en guardar y luego de esto vamos a ir a enviar y aquí nos muestra varias opciones aquí puedes enviar el formulario a tus contactos aquí tienes para compartir la url en redes sociales lo acortas y voy a esta parte que es el código aquí nos muestra ancho alto yo le voy a colocar un ancho de 600 y aquí lo voy a copiar lo selecciono y lo copio y lo voy a pegar en esta parte de contacto voy a páginas editar contacto enter y voy a la parte que dice html y aquí lo voy a pegar ahí el spam y aquí lo pego clic derecho pegar o control b y ya se pega aquí como puedes aquí observar ahí está mi formulario luego en actualizar vengo aquí a contacto y ya se muestra mi formulario como puedes aquí observar aquí está mi formulario la persona accede a blogger y puede ver el formulario aquí voy a colocar un nombre completo Raúl correo electrónico aquí vamos a configurar el arroba correctamente celular informes enviar y aquí dice se ha contactado correctamente en la brevedad le responderemos muchas gracias tal y como lo coloqué ahora voy al formulario y se muestra una respuesta aquí está la respuesta individual etcétera puedo generar una hoja de cálculo crear esperamos unos segundos y cada vez que las personas se registren o envíen información a contacto se almacenará una fila voy a hacer aquí la prueba nuevamente voy a copiar aquí voy a una ventana de incógnito y lo voy a probar esperamos a que cargue aquí está voy a colocar otro nombre correo electrónico celular mensaje enviar me muestra me muestra lo mismo voy aquí y ya se ha registrado automáticamente la nueva fila así se va a registrar automáticamente aquí nos va a mostrar las respuestas en resumen con algunos gráficos o individualmente como se han registrado aquí puedes tú descargar el archivo en formato excel o lo puedes descargar aquí también la información aquí lo descargas valores separados por comas y lo puedes ver de la misma forma como lo ves aquí en la hoja de cálculo ya está listo y para que puedas acceder aquí aquí voy a colocar contacto y está automáticamente se guarda todo en google drive aquí puedo acceder y se puede ver aquí el archivo de contacto y también se puede ver aquí el archivo de excel accedo aquí y puedo acceder aquí lo voy a colocar aquí lo puedo cambiar el nombre también puedo colocar contacto si es que deseo enter y aquí voy a ver las personas que me han enviado un mensaje en mi formulario de contacto en mi blog de blogger automáticamente se guarda aquí está puedo acceder de aquí acceder a tu cuenta de google drive con tu misma cuenta de blogger y vas a poder ver el excel y el formulario de contacto esa es la forma principal para que puedas colocar un formulario de contacto ahora bien esta es la forma que yo te recomiendo para que puedas crear un formulario de contacto hay otra forma que es la siguiente vas a diseño y luego vas a agregar un gadget en este caso yo lo voy a agregar en el footer si tú puedes observar no hay nada en el footer aquí lo voy a colocar voy a añadir un gadget y voy a bajar hasta la parte que dice formulario de contacto lo voy a agregar guardar ahí está guardar de posición recuerda que puedes cambiar la ubicación del gadget guardar de posición vienes acá actualizas y nos muestras el formulario de contacto como puedes observar aquí voy a colocar un nombre un correo electrónico y luego el mensaje hola y luego clic en enviar listo ahora entro al correo electrónico y me muestra un mensaje de formulario accedemos aquí y nos muestra el mensaje hola atentamente Raúl este es el mensaje el nombre de la persona y el correo electrónico como puedes aquí observar que se almacena estas son las dos formas que te muestro para que puedas colocar un formulario de contacto ahora si yo deseo lo puedo lo puedo arrastrar lo voy a colocar más arriba para que puedas observar que se puede cambiar de posición también ahí está guarda de posición actualizamos y ya se muestra en esta parte estas son las dos formas para que puedas colocar un formulario de contacto en blogger bueno mis queridos amigos eso es todo por el video tutorial nos vemos en este siguiente video tutorial un fuerte abrazo para todos ustedes para que puedas